...por el viento guiaba... Horas antes del inicio de la campaña electoral, el presidente encargado, Nicolás Maduro, recibió de parte de los asistentes al foro de Sao Paulo, el respaldo de la izquierda latinoamericana a su candidatura. Noto que el clima es, tal vez, con más compromiso, ¿no? Porque ya se votó, ya la gente quería que este proyecto continúe, así que debería continuarse naturalmente, pero la Constitución dice que hay que votar, así que no me queda duda que si en aquel momento se comprometió la población para con Chávez, lo va a hacer con Maduro ahora. Esa es la sensación que me llevo y la sensación que voy a llevar a Argentina. Y desde luego a respaldar la democracia venezolana. Sabemos que hay muchos factores que pueden entrar en un proceso de desestabilización. También sabemos, como lo ha dicho Jimmy Carter, que Venezuela tiene uno de los sistemas electorales más cualificados del mundo y venimos a decir que aquí se tienen que respetar los resultados y que es el pueblo venezolano el que tiene que decidir su propio destino. Muy firmes en su propósito de dar continuidad al gobierno iniciado por Hugo Chávez y que ahora caberá a Nicolás Maduro encabezar. Entonces estamos optimistas, aunque esto no signifique ningún tipo de triunfalismo. O sea, nosotros no subestimamos la fuerza de la derecha, las presiones internacionales, la sabotaje y la capacidad que ellos tienen mediática de hacer presión contra nosotros. Las palabras del expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva llegaron a este encuentro a través de un video que mostró el apoyo a Maduro como el líder que Chávez soñó para la continuidad del proceso bolivariano. En el cuartel de la montaña, representantes de partidos políticos y movimientos sociales en la región rindieron homenaje al comandante Hugo Chávez con la entrega de una placa que descansará en el castillo del 4 de febrero. Esa placa se queda aquí mismo, eso no sale de este cuartel. Se queda al lado de él para que en 200, 300 años se recuerden las fuerzas que permitieron levantar la nueva independencia de América Latina y del Caribe. Al referirse a la importancia histórica del proceso electoral que viven ya los venezolanos, invitados y nacionales expresaban su compromiso. ¿Pecularidades de este proceso electoral que comienza mañana para la televisión? Brevemente. Bueno, es la primera batalla electoral a la que vamos sin que el comandante Chávez esté al frente. Esa es la primera particularidad de este proceso. Pero también vamos motivados y comprometidos con su memoria, con su mandato, a esta batalla y con la seguridad que la vamos a ganar para seguir profundizando la revolución bolivariana que él nos legó. Desde Caracas, Alex Parra, Rolvis Yacer y Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.